Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar Que a mi me llaman el descalzo porque en invierno uso shankla Y yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana Dos días en la calle, en la plazuela, tomando el aire Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver Con los microtes señoriales que se pasean por Jerez Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover Los días de colores y en la plazuela fumando flores Y el aire de la calle a mi me vuelan como a fresca Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuecha Te quiero, te quiero como la pera a los peros Yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano Los pantalones sin morcillos pero los hilos no se amargan Te canto en la lana, en el banco, te canto en la calle larga Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana Solo quiero cuarenta pavos para dormirme y en una cama los quiero amores Soy vagabundo y amante de la noche Y el aire de la calle a mi me vuelan como a fresca Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuecha Que pena, mira que pena, que mi mesero no tiene piedra Quien pudiera, quien pudiera, gritar olores en la arena O prima Veneno negro yo tengo en la sangre En mi brazo tengo cinco tatuajes Yo nunca lloro porque vivo en carnavales Me pongo la careta y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle